Hola chicos y chicas, hoy os voy a explicar qué es el campo semántico. Vamos a empezar. Fijaros en esta imagen, aparecen muchos objetos como tijeras, pinturas, gomas, sacapuntas, ceras... Pues mirad, todos estos objetos pertenecen al campo semántico de material escolar. Entonces, ¿qué es el campo semántico? Pues mirad, un campo semántico es un grupo de palabras que están relacionadas por su significado. Vamos a ver algunos ejemplos. Las moras, las fresas, las naranjas y las manzanas tienen algo en común, ¿verdad? Pues pertenecen al campo semántico de frutas. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Un autobús, una moto y un coche, ¿qué pueden tener en común? Pues que son vehículos, por lo tanto vehículos sería su campo semántico. Y por último, un bombero, una profesora, una doctora y un policía, ¿qué tienen en común? Pues que todos tienen una profesión, por eso su campo semántico sería el de profesiones. Espero que os haya quedado claro. Gracias. 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 Gracias.